No pudimos tener la victoria, pero fue un inicio muy lento de nosotros. No salimos con el hambre ni con la concentración suficiente para ganar el partido. Ellos lo querían más que nosotros. Estaba en una situación delicada y ellos lo sabían y vinieron a dar lo mejor de ellos. No hicimos lo que teníamos que hacer, entonces quisimos esperar al último cuarto para reaccionar. Y el juego no son 10 minutos, el último cuarto, hay que empezar el primer minuto a hacer la cosa. Yo creo que pusimos a celebrar antes de conseguir el partido. Tienes que concentrarte y después que pasan las cosas, entonces tú lo celebras. Sí, nosotros comenzamos a celebrar antes de salir a jugar. No había concentración, había mucho habladero, que qué se va a hacer, que qué no se va a hacer. Y ahí se reflejó hoy en el juego. No salimos a ganar, salimos pensando que ya habíamos ganado y la cosa no nos la van a dar. La cosa hay que lucharla para conseguirla. Tenemos los dos refuerzos nosotros, un poco deshidratados. Han estado comiendo mal. Pero yo no, yo, por ejemplo, el caso que yo tené así, eso no fue excusa para que los dos vinieran a entrenar. Yo creo que en dos días que tú no practiques, tú puedes salir del ritmo. Independientemente de que tú tengas un torneo que estás jugando. Tú vas con un día de descanso y el próximo viene y trabaja. Ellos no trabajaron hoy, tenían problemas en tomacales. Y yo le dije al asistente, no me gusta eso porque se le puede ir el hilo del aro. Tú sabes, tú practicando todos los días. O un día, si un día no, ¿entiendes? Tiene un ritmo. Y yo creo que esa práctica de esta mañana, yo creo que la afectó a ellos personalmente. Y el equipo también se contagió de eso porque, como tú ya tenías, llevamos 37 puntos en el tercer cuarto, 31 puntos, no recuerdo bien. Son muy pocos, muy bajos para un equipo como nosotros, que se ha mantenido aceptando 88, 90 puntos en la serie. Mira, en un momento el equipo, el asistente me dijo, mira, vamos a sacarlo a los telares, vamos a jugar con los muchachos ya, que estamos a los 30. Y yo le dije, no, déjame darle. Me sirven de lesión de castigo, que ellos tienen que jugar duro todo el cuarto, ¿entiendes? Hicimos un esfuerzo, como tú dices, remontamos del 30, lo pusimos a 10 puntos. Pero ese es el barrio que no es que está acostumbrado a jugar desde el primer minuto. No va a jugar después que pasa entre el cuarto, que te bota un jugador. Entonces ya, ya, como que, ya tú haces esfuerzo, te haces esfuerzo, pero te queda. ¿Me entiendes? Yo creo que tenemos que empezar a jugar así desde el primer minuto. Luchar porque Madrid es un gran equipo, que hay en su crédito. Tiene un equipo de más profundidad, entonces tú no puedes venir, a tratar de venir atrás cuando llegan los últimos cuatro, va a llegar cansado. Bueno, afecta mucho porque es uno de los canateros de nosotros, ya que desahoga mucho en la cancha. Pero también eso nos sirvió de motivación para nosotros salir y decirle a él que estamos con él y que no nos vamos a rendir. Que nosotros vamos a trabajar mañana y el domingo vamos a venir a buscar el partido, que eso es lo que nos toca. Venir a trabajar para salir por la puerta grande, si Dios quiere. ¡Gracias!